Les presentamos las noticias de hoy jueves 6 de octubre Presunto sicario apodado Calavera es capturado por asesinato También es investigado por 5 ataques armados más En cumplimiento de una orden de juez en Guatemala Girada el 13 de septiembre de este año Por el delito de asesinato policía de la comisaría 61 Capturaron a Mario René Melgar Roque alias El Calavera De 37 años en la 14 calle entre 6ta y 7ma avenida de Puerto Barrios y Zaval El trabajo de investigación por parte de la Policía Nacional Civil continúa Para establecer la presunta participación de Calavera En 5 ataques armados más 4 en febrero y 1 más en septiembre Todos en este año ocurridos diferentes lugares de Puerto Barrios Acusados de estafa propia son capturados por Dipanda en distintos lugares Margarita Odalia Agustín Genil de 36 años Fue detenida en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval Por el delito de estafa propia Según orden de un juzgado de Santa Rosa En la colonia Alta Vista, Asunción, Mitajutiapa Fue detenido Oscar Santiago Ruiz Recino de 62 años Por ser requerido desde el 29 de agosto del presente año Por el delito de estafa propia Orden emitida por un juzgado de ese departamento Localizan cadáveres de dos personas en el periférico de Chela Los cadáveres de dos personas fueron hallados este jueves 6 de octubre En la zona 6 de Chela En uno de los arriates centrales del periférico Que da acceso a la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil Según la información preliminar Los cuerpos tienen señales de violencia Y habrían sido abandonados por desconocidos El Ministerio Público ha sido requerido para recabar evidencias Que permitan esclarecer el caso Internacional Estados Unidos insiste en consecuencias catastróficas Para Rusia si usa arma nuclear La Embajada de Estados Unidos ante la OTAN Julian Smith Insistió este jueves en que Rusia se enfrentará A consecuencias catastróficas Si decide emplear armas nucleares en la guerra En Ucrania Estados Unidos y los aliados han sido muy claros Sobre que vemos esto como peligroso Indicó Smith sobre la retórica nuclear rusa Durante una conferencia Organizada por el Centro de Estudios Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV Y Radio Fé Love ¡Gracias! 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 ¡Gracias!